Sí, efectivamente, el Consejo, como saben todos, la semana pasada, exactamente el día que correspondía a la fecha de la jura de bandera, había prevista una alerta que, si bien para nuestra zona era alerta amarilla, pero abarcaba la continuidad de vientos fuertes, incluso incluía específicamente a Río Branco y por eso se decidió la suspensión. Y establecía el Códice en que se podía realizar el acto hasta el día 26, por eso lo vamos a hacer mañana, por distintas circunstancias, ustedes saben que hoy también es un día de paro nacional y esa fue la fecha que se marcó. Entonces estamos invitando a toda la comunidad que desea acompañarnos, juran la bandera a los chiquilines de primer año, que tenemos seis grupos de primer año y, por otra parte, invitamos también a aquellas personas que por distintos motivos no han hecho el juramento, que ya son adultos o que de pronto el año pasado, por distintas razones, incluso un alumno de primer año estuvo enfermo y no pudo asistir, puede hacerlo en esta oportunidad. Para nosotros la seguridad de los estudiantes es muy importante. El 19 de junio recordemos que nosotros somos el único liceo de la localidad y que recibimos estudiantes que no son solo de la localidad de Río Branco, sino que muchos provienen de Laguna de Lagomerín, provienen de Pincón, de Poblado de Uruguay y de distintas zonas que en ese momento además estaban con algunas crecidas. Todo eso significaba un riesgo importante y lo primero es la seguridad de nuestros estudiantes y que a último momento era para nosotros imposible informar, ¿verdad? Hice un día maravilloso, sabemos que el desfile salió precioso y el acto en la plaza. Bueno, en esa oportunidad no pudimos estar, ya estaremos en otra, no por ello deja de ser menos importante la fecha y mañana cumpliremos con lo que debemos hacer.